Naciones Unidas, el mundo necesita más mujeres legisladoras, dijo hoy el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en su mensaje con motivo del Día Internacional del Parlamentarismo, que se celebrará el 30 de junio. Los parlamentos todavía son dominados en gran medida por los hombres, dijo Guterres, quien añadió que el mundo necesita más mujeres parlamentarias, Antonio Guterres. Foto, a P ahora que conmemoramos este nuevo Día Internacional, expreso mi apoyo a los miembros de los parlamentos de todo el mundo que se esfuerzan por responder al pueblo que sirven, dijo. El Día Internacional del Parlamentarismo, un nuevo día observado por Naciones Unidas, reconoce el papel crucial desempeñado por los parlamentos, añadió. Como ex parlamentario, he sentido, de primera mano, la responsabilidad de representar al pueblo y de promover sus aspiraciones, dijo Guterres, quien añadió que los parlamentos pueden ser los pilares de la democracia, importantes defensores de los derechos humanos, y pueden vincular asuntos locales y globales, a través de leyes y decisiones de gasto, pueden contribuir de forma significativa a lograr los objetivos de desarrollo sostenible, nuestro proyecto en favor sociedades pacíficas y resilientes en un planeta saludable, señaló.